Hola, mi nombre es Iris Marlena Costa Tapia, tengo 25 años de edad. Soy de Matitán, Jalisco, y estudié en la preparatoria regional de tequila módulo Matitán. ¿Por qué ingresé a la normal superior? Bueno, esto empieza desde que mis papás son maestros. Mi papá es licenciado en matemáticas y mi mamá es licenciada en educación física. Yo, por la rara contraria, no quería estudiar para maestra. ¿Qué fue lo que hice? Bueno, me dediqué a estudiar la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial en el Instituto Tecnológico Superior de Tequila. Una vez a concluir los estudios en el Instituto Tecnológico Superior de Tequila, ingreso a trabajar a la empresa Flextronic en Guadalajara, donde ahí sin darme cuenta me empiezo a involucrar en una actividad de recursos humanos que se llama capacitación. Sin darme cuenta, empiezo a envolverme en esto de la enseñanza, que era dar cursos, era enseñar al personal y capacitarlo para a la hora de entrar a producción, las personas entraran con los cuidados que se requerían para estar en el área de producción. Estar en la empresa Flextronic me ayudó a crecer, tanto profesionalmente como en la parte humana. Pero algo de lo que me daba cuenta era que una empresa te consume mucho tiempo, puesto que mi horario era de 3 a 11 de la noche. Yo salía de mi casa a la 1 de la tarde y llegaba a las 12 y media o 1 de la mañana, cosa que me inquiría estar con mi familia. Bien, estando esto, mi hermana Annaline viene y hace trámites a la Escuela Normal Superior de Nayarit. Es entonces cuando mi papá me comenta que por qué no me venía a estudiar para maestra. Yo estando en los cursos humanos, haciendo las actividades como a una maestra, enseñando y capacitando al personal de nuevo ingreso, bueno, dije, ¿por qué no? Aparte de que ser maestra implica trabajar de lunes a viernes, tener vacaciones y buenas prestaciones, dije, bueno, ¿por qué no? Así es como yo decidí venir a estudiar a la Escuela Normal Superior de Nayarit. ¿Por qué ingresé a la especialidad de telesecundaria? Bueno, desde que yo estaba en la secundaria, en la prepa y en mi otra carrera, yo me di cuenta de que yo soy una persona muy inquieta, sumamente inquieta y no me gusta dedicarme a una sola cosa. Es por esto que elegí la especialidad en telesecundaria, ya que como dicen por ahí, somos todólogos, ¿no? De esta manera yo podía hacer una sinfín de actividades, buscando nuevas estrategias, nuevas maneras de que los alumnos aprendan y pues se me hacía interesante. Y dije, ¿por qué no? Es por esto que yo elegí la carrera de licenciatura en especialidad en secundaria. ¿Cómo he crecido? Bueno, más que nada he crecido en el ámbito de saber relacionarme con los alumnos. Para mí no era tan difícil hablar ante un grupo de personas, ya que donde trabajaba hablaba ante hasta 300 personas. Pero aquí me he enseñado a hablar ante alumnos, que es muy diferente, ya que a un alumno la vas a enseñar. Y es muy diferente enseñar a un adulto, a un alumno entre 12 y 15 años de edad. Otra de las cosas que también he aprendido aquí es que cada alumno es diferente, que cada alumno tiene su manera de aprender. Y que si no aprende de una manera, hay un sinfín de maneras en las que nosotros como docentes podemos enseñarlos. Y que no hay por qué algún alumno se quede atrasado o se quede sin aprender. Que siempre hay alternativas. Hasta el día de hoy en la carrera, todo me ha gustado, me agradan los maestros, me gusta mi grupo. Claro, hay cosas buenas, cosas malas en todo, pero me ha agradado. Una de las cosas que más me ha llamado la atención son las jornadas de observación. Que para muchas de las personas que no están familiarizados con esto de la docencia, bueno, esa es una importancia, ya que ahí nos damos cuenta del contexto en el que nosotros vamos a entrar como futuros docentes. Mi primera jornada de observación fue en el municipio de El Refugio. Ahí me gustó mucho mi en lo personal, ya que la directora es muy amable, es muy atenta y todos los maestros están preparados. Una de las problemáticas que yo vi ahí en esa escuela es que no hay suficiente firme y los niños en épocas de lluvia se enlodan mucho sus zapatos. Pero en general la escuela era bonita, era agradable. El ambiente de los alumnos y maestros era agradable, así como la comunicación. Otra de las cosas que también me agradó ahí es que había niños que venían de la primaria que no sabían leer. Sin embargo, los maestros trabajaban a la par con ellos y trataban de que se enseñaran a leer para poder seguir con su trayecto en el aprendizaje. Mi segunda jornada de observación fue en la colonia 6 de enero. Bueno, cabe mencionar que en esta jornada mi experiencia no fue muy grata, ya que ese mismo día que nosotros fuimos a las jornadas de observación, fueron también los alumnos de español. A directo no le agradó mucho, pero bueno, nosotros teníamos que cumplir con este requisito de la jornada. No entramos por gracia a los alumnos a observar, pero eso no nos detuvo, así que estuvimos observando por fuera, llenamos nuestro cuadernillo, recopilamos evidencias y cumplimos con las horas de jornada de observación. Pero sí me hubiera gustado que nos pusieran más atención y nosotros así tener más entusiasmo, porque ya que los dos días que estuvimos ahí, solamente estuvimos ahí deambulando alrededor de la escuela y alrededor de los salones sin poder entrar o sin poder estar ahí en convivencia con los alumnos dentro del aula. Mi tercera jornada de observación fue ahí mismo, en la colonia 6 de enero. Esta vez, como éramos el único grupo que íbamos a jornada de observación, fue totalmente distinto. Fue muy agradable, muy grato. Pude entrar a un aula, estuve conviviendo ahí con los niños de primer año. Vi cómo la maestra se dirigía hacia ellos en cada materia, cómo enseñaba, que los niños que tenían algún déficit en alguna materia, bueno, les dejaba una actividad diferente al resto para que ellos pudieran aprender. Eso se me hizo muy interesante. Otro punto del cual pude observar fue que la maestra hace mucho uso de las TICS para que los niños se familiaricen con estas herramientas que hoy en día son de suma importancia. También me agradó mucho en mi tercera jornada de observación el trato que el director nos dio, que fue totalmente diferente a la segunda jornada. Hasta aquí ha sido mi experiencia en la estadía de la Escuela Normal Superior de Nayarit. Ha sido muy agradable, muy grata. Y no me queda más que decir. Gracias.